Este es el Tata con Calves, vamos a ver qué hace el brasileño. Se trata de quitar la marca de Jairo Villeda, que sí, que no. Se quita la marca de dos, sigue con Calves, sigue con Calves, lo puso de Don Calves. ¡Gol! Y se enoja el Tata con todos, quiere golpear a medio mundo, pero es un golazo. ¡Gol! 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 ¡Saca anotación de Don Calves! Extraordinario, cómo sale primero entre dos y define con un zurdazo letal. El Tata que pica, acompañamiento de Sonny Guadarrama, no hay fuera de lugar. ¿Qué dice el árbitro? ¡Viene el Tata, finta del Tata, disparo! ¡Gol! 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 ¡Del Necaxa! ¡Gol! 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 ¡Del Tata González! ¡Hizo lo que quiso con la defensiva Gilberto! ¡Del Tata González! ¡Hizo lo que quiso con la defensiva Gilberto! ¡Gol! ¡Viene el Brasileño! ¡Machincoepe incluida! ¡Gol! Gol! Golazo de Tatá, que lo grita, se vuelve loco, se le mete el demonio. No sé qué le pasa a este hombre cuando mete goles. Dos por cero, qué gol nos acaba de regalar el brasileño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!